¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Timerman y él es mi amiguito Mango y va a estar con nosotros a lo largo del programa. Estás viendo mi mascota presentado por Pedirí. Aquí de lo que se trata es aprender cada vez más acerca de nuestros animales y hay mucho que aprender. Mira un resumen de lo que tenemos para ti el día de hoy. En Hablando Perro, nuestra sección sobre comportamiento canino, Paulina de Velasco nos hablará sobre cómo entrenar a los cachorros en sus primeros días de vida. Hoy aprenderemos cómo funciona el oído de los gatos, uno de los sentidos más desarrollados de estos animales. Además, un experto veterinario nos ayudará a responder las interrogantes que todos ustedes nos han hecho llegar a través de internet. Y disfrutaremos los videos de animales que tanto nos gustan. Hoy vamos a aprender muchas cosas que podrás aplicar con tus mascotas en casa. Así que quédate con nosotros, que ya volvemos después de la pausa con Mi Mascota presentado por Pedirí. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota presentado por Pedirí. Muchos de ustedes me han preguntado por nuestros grupos en internet cómo deben prepararse para la llegada de un cachorrito a la casa. Pero la verdad es que muchos ya tienen el cachorrito y no saben qué hacer con sus aullidos, todavía no han preparado un lugar donde esté, no saben ni siquiera qué es lo que van a darle de comer. Y todas son cosas muy importantes. Paulina de Velasco, con la ayuda de Pancho, que es un labrador cachorro, nos va a explicar qué es lo que debemos hacer al momento de tener a un nuevo integrante de la familia en casa. Vamos a verlo. Ya estamos listos. Decidimos tener un cachorro en casa, ya sea que lo hayan adoptado o que lo hayan comprado. En el caso de que lo hayan comprado, les voy a pedir un favor muy especial, y es que investiguen de dónde lo compraron. Porque acuérdense que ese cachorrito va a vivir 10, 12, 15, 18 años y probablemente sea el mejor amigo de sus hijos. Entonces, vamos a investigar quién va a ser Pancho, él se llama Pancho, de dónde viene, quiénes son sus papás, qué es tan saludable es. Y si empezamos con, ahora sí que con el pie derecho, yo les aseguro que todo el resto va a ser mucho más fácil. Lo primero que vamos a hacer es, dónde vamos a poner al cachorrito, dónde va a estar el perro, porque es como un bebé, es travieso. Entonces, vamos a tener la posibilidad de tener en general dos formas. Una puede ser un corral. Un corral puede ser desde comprar el corral ya hecho hasta crear nosotros un corral. ¿Y cómo hacemos eso? Pues a lo mejor en un baño le vamos a poner una rejita en la puerta para que el perro tenga como corrar el baño y no pueda salirse por la rejita. O la cocina, que es un lugar que a mí me encanta, porque la cocina siempre es el centro de atención, siempre vamos, cocinamos, salimos. Otra opción es la jaula. En este caso, nosotros sabemos que Pancho es un cachorro labrador, lo que significa que muy pronto ya no va a ser de este tamaño, sino que va a tener un tamaño mucho más grande. La mayoría de las jaulas hoy en día te las venden con lo que es un separador. En este caso, el corral lo que va a hacer es esto, cuando yo no pueda supervisar a mi cachorro, él tiene su hogar dentro de mi hogar. Es decir, que ahí él tiene su cama, sus juguetes, su huesito, su traste de agua y ahí le voy a dar de comer. Entonces, para él es como su propio departamento. Nosotros estamos dándole de comer al Pancho de dos formas. Una parte la está comiendo dentro de su lugar, como para darle todavía aún más sabor a su pequeño condominio. Pero otra parte se la estamos dando manualmente. Ya les di dos opciones. Escojan cuál es la mejor y más conveniente para su casa o su departamento. Independientemente de que les va a ayudar a enseñarle al perro dónde debe de ir al baño, también nos va a ayudar a enseñarle qué no morder. A ver, si nosotros no tenemos el tiempo de supervisar al cachorrito, pues no lo podemos dejar por toda la casa mordiendo el cable de la televisión, agarrando el zapato, mordiendo el mueble de madera. Él está descubriendo el mundo hoy. Y es natural este comportamiento. Entonces, yo lo que les aconsejo es, tienen a su perro en su lugar de control. Lo sacan todas las veces necesarias al baño, que puede ser al principio cada hora y media. Una vez que el cachorrito va al baño en el lugar donde ustedes quieran, es momento de jugar. Es momento de explorar la casa. Es momento de descubrir la sala, la cocina, para empezar a jugar un poquito todo lo que es la obediencia básica. Eso, chiquito. Vamos a ver cómo se está bueno. Muy bien. Bien, cómo jugar. Y como verán, un cachorro cansado es un buen cachorro. La próxima vez vamos a entrar en más detalle sobre lo importante que es la socialización en este periodo de impronta del cachorro. Cómo estas semanas van a ser cruciales para el resto de la vida de nuestro perro. Mientras tanto... Adiós. Paulina, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Y muchas gracias también a Pancho. Y ustedes ya saben, a seguir los consejos. Solamente dos cositas más. Primero, no permitan a los cachorros hacer cosas que de grandes no les van a permitir. Porque en el proceso sufren mucho. Y por experiencia, ustedes también. Y lo segundo es ser estrictos con ellos no significa ser malos. Les están haciendo un bien. Si quieres volver a ver este reportaje, es muy fácil. Simplemente nos tienes que visitar en nuestra página web. Es www.mimascota.tv. Ahí están todos nuestros programas. El cachorro empleará los primeros dos o tres días siguientes a su llegada a tu casa en adaptarse a su nuevo entorno. Esto hace que esta sea la mejor ocasión para acostumbrarlo al que será su rincón. Por eso es conveniente que tengas eso previsto antes de llevarlo a casa. Muy bien, chiquito. Ahora nos vamos a una pausa. Y luego regresamos con tus preguntas y los videos que tanto nos gustan. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, presentado por Pediric, para seguir aprendiendo acerca de nuestros animales. El animalito que conoceremos a continuación es muy popular. Si tienes uno en casa, seguramente te diste cuenta que es muy buen guardián. Su nombre está en alemán y significa bigote. ¿Quieres saber por qué? Conozcan al Schnautzer. El Schnautzer es una raza de perro originada en Alemania entre los siglos XV y XVI. Fue utilizado como perro guardián de la caza, de los animales de granja y como cazador de ratas. El Schnautzer estándar o mediano es la raza de la que se derivan las otras dos, mucho después, en el siglo XX. El Schnautzer miniatura y el Schnautzer gigante. Estas tres razas tienen como características un cuerpo robusto, pelo erizado de colores negro, sal y pimienta y plateado. De carácter dominante y protector con la familia, los Schnautzer son uno de los perros más populares. ¿Qué les ha parecido el perro Schnautzer? Otra característica del perro Schnautzer es que tiene un muy buen olfato, bueno, como casi todos los perros. Y así como el olfato es el principal sentido de los perros, en el gato es el oído. Y de eso vamos a hablar acá con nuestro amigo Paco Sarabia. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Ricardo por tu invitación. Bien, pues tú lo has dicho, vamos a hablar hoy un poco sobre la audición de los gatos. La audición que es quizás el más agudo de los sentidos de estos animalitos domésticos. ¿Qué tan importante es este sentido para los gatos Paco? Súper importante, acuérdate que los gatos dependen muchísimo de su audición, ¿por qué? Son animales que están en un 90% fuera de la casa, a diferencia de nuestros perros que están dentro de la casa. O sea, el gato tiene más curiosidad, ¿te acuerdas lo del dicho? La curiosidad mató al gato, pues ellos están más afuera, más a la calle. Y por tener estar, o sea, estar más afuera, más en la calle, necesitan tener ese sentido mucho más agudizado, mucho más desarrollado. Algo que los diferencia a ellos de otros animales, que son el número de células cocleares, que son las células que te captan o que facilitan la audición en los animales. Los gatos tienen alrededor de 40.000 células cocleares, a diferencia de otras especies que tienen alrededor de 10.000 a 20.000. ¿Tal es la diferencia? Muchísimas. O sea, quiere decir que un gato escucha mejor que un perro. Mucho mejor que un perro. Eso, y la otra cosa importante es la cantidad de músculos que tienen. Ellos tienen 30 músculos alrededor de su oído que le permiten mover con mayor facilidad el oído. Dirigir las orejas. Dirigir las orejas hacia el ruido o hacia el sonido que ellos quieren percibir. Eso tiene mucho sentido porque yo he notado que a veces estando en casa de amigos que tienen gatos, no hay ni un ruido y de repente el gato voltea. Ya, eso tiene mucho que ver. Y otra cosa importante, Ricardo, si te das cuenta, el gato es más amigo de las personas solitarias, de las personas calladas. ¿Por qué? Porque son muy susceptibles a su oído. Un gato con todo esto que acabamos de nombrar, con células cocleares por montones, con músculos demás, su oído se agudiza y los ruidos son demasiado fuertes para él. Es decir, que no son unos antipáticos porque no les gustan los niños, simplemente están huyendo de ese... Tú lo has dicho, del ruido. Del ruido. Exacto. Paco, ¿cómo cuidamos el oído de nuestros gatos? Una de las cosas importantes es la limpieza. La limpieza con productos específicos para limpiarle los oídos a los gatos. Hay líquidos, productos que se usan para aplicación interna, el cual tienes que colocar, llenar el conducto auditivo, que por ahí traje un modelito bien para más o menos explicarle a nuestros televidentes cómo se hace. Ok, no te vayas a molestar. No, no, tranquilo. Entonces, esos líquidos se colocan en el pabellón auditivo del gato, se llena completo el conducto con el líquido y luego con hisopos o con gasas, primero sacas flochas o haces masaje en el área de la oreja y después con un poquito de una gasa o un algodón, limpias, sacas el exceso y luego con un hisopo sin miedo, porque eso es el problema que tiene la gente, que tiene miedo de meter un hisopo porque puede maltratar el tímpano del gatito, eso es mentira. Hay una barrera natural que es como una especie de L, de escalón, que no va a permitir que tú vayas a maltratar al gatito. Tengo una pregunta, eso tú lo haces en el consultorio, pero ¿alguien en casa puede hacerlo también? Tranquilamente lo puedes hacer en casa con mucho cuidado y se recomienda por lo menos que lo hagas una vez cada 15 días o una vez a la semana, porque el animal o los gatos como están afuera y adentro, muchas veces afuera están trayendo sucio, están trayendo... Hay una enfermedad muy típica o un animalito que es muy fastidioso para los gatos que se llama ear mite y le produce mal olor, le produce secreciones oscuras, le produce problemas de audición, que eso también lo vamos a tocar un poco de repente más adelante, todas esas cosas producen... ¿Cómo uno se da cuenta que hay una molestia ahí por signos que da el gato? Por signos que da el gato, primero vas a ver secreciones dentro del oído, secreciones de oscuras que no son normales, vas a ver un oído con secreciones oscuras básicamente y vas a ver molestia del gato, que se molesta, que se rasca con la patita trasera, se rasca la oreja, vas a ver detrás de la oreja del gato muchas veces, porque a veces no lo ves rascándose, sino simplemente ves alopecias, ves zonas sin pelo, ¿por qué? Porque él con su patita trasera se va a rascar, ¿verdad? Y se va a quitar el pelo. Paco, me imagino que el equilibrio de los gatos que es tan importante para ellos también está relacionado con su oído, ¿no? Ellos tienen en su oído medio un órgano que es el que permite que cuando se voltean y tú lo puedes voltear en cuatro patas y soltarle, el gato inmediatamente cae en cuatro patas. Por eso también es tan importante el que tú mantengas su oído limpio para que el gato pueda caminar en cuerda floja, caminar en tejados, caminar en sitios que tú... Como hace todos los días, ¿no? Exacto. Porque si va a tener, si tiene una infección de oído, muchas veces pierde el sentido del equilibrio, lo va a tener disminuido y va a estar en peligro en la calle. Bueno, Paco, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Y te invito a que vengas a responder las preguntas de toda la gente que nos ve. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias por tu invitación y esperemos pues vernos pronto. Ya lo saben, el gato depende mucho de sus oídos para subsistir. De ti depende mantener sano este importante sentido. Consulta a tu veterinario si tienes cualquier duda al respecto. Los gatos tienen uno de los sentidos de audición más agudos de la naturaleza. Sus oídos captan un rango de 10 octavas y media. Mientras que los perros solo pueden reconocer unas 9 octavas. Esto se debe a su pasado como especie cazadora. Muchas especies de roedores, sus presas favoritas, se comunican con ultrasonido. Ahora nos vamos a una pausa. Y después, ¿tu perro debería usar bloqueador? ¿O qué tal si tiene diabetes? Esa es una de las preguntas que responderemos. Además veremos los videos que siempre nos hacen reír. No te muevas, que ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, presentado por Pedigree, listos para seguir aprendiendo. Esta vez con su ayuda, porque preguntando todos aprendemos. Oye mango ya, vamos a responderlas pero en un ratito. Ven por acá. Hoy nos va a ayudar a responder todas sus preguntas el doctor Alberto Stark desde su consultorio en el Miami Animal Hospital. Vamos a ver la primera pregunta. Ven mango, ven por acá. Cecilia Flores nos dice, Mi perrita Ángel se frota el trasero contra el piso cada vez que salgo a caminar con ella. ¿Significa esto que tiene parásitos? Bueno Cecilia, realmente algo le está molestando, por eso se está rascando o se está refregando contra el piso. Puede ser que la causa sean parásitos, como piensas, pero también puede ser consecuencia de una inflamación de unas glándulas que están en los costados del ano. Es sumamente importante que el veterinario pueda diferenciar cuál de estos problemas es la causa, ya que el tratamiento es completamente distinto. Cecilia, esta picazón que tienen los perros es causada por unos parásitos que ponen sus huevos afuera del ano y eso es lo que les pica. Pero como dice el doctor, puede ser otra cosa, así que ve donde tu veterinario para que te liberes de cualquier duda. Vamos con la siguiente pregunta que es de Janine Costa. Mi perro bulldog inglés, Pisco, ha tenido cáncer de la piel. ¿Es necesario que le ponga bloqueador cada vez que salimos a pasear? Si es así, ¿qué tipo de bloqueador? Últimamente se están utilizando muchísimo más los bloqueadores solares para proteger a los animalitos del sol. Lamentablemente no se venden en las tiendas regularmente y necesitaríamos que el oncólogo, que es el veterinario dedicado a cáncer, pueda recomendarte el mejor bloqueador y la forma que debe utilizarse. Janine, sí, necesitas bloqueador. Y no solamente perros que hayan tenido problemas de cáncer. Los perros que rapamos en el verano para que no tengan tanto calor también reciben rayos solares. Otros perros que necesitan bloqueador son los perros el Cholo Escuintle, el perro peruano sin pelo o el perro Crestado Chino. Son perros que no tienen nada de pelo y lo necesitan. Muy importante. Vamos con la siguiente pregunta que es de Dolores Moreno. A mi perrito le ha dado diabetes. ¿Cómo puedo manejar esta situación? La diabetes es una enfermedad que cada vez es más común en nuestras mascotas por los cambios de alimentación que estamos haciendo. Lamentablemente en este momento no contamos con ninguna medicina oral por boca para darle a un perrito con diabetes. La base de la regulación o del tratamiento de un animalito con diabetes se debe hacer principalmente con dieta y con las famosas inyecciones de insulina. Pero es sumamente importante en un principio hacer los controles correspondientes ya que los niveles de azúcar se van a modificar con el tiempo. Y hay que estar continuamente revisando este animalito ya que los problemas secundarios a la diabetes aparecen muy 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 rápido durante la enfermedad. Dolores, la diabetes es una enfermedad altamente heredable pero también puede ser causada por la alimentación que le damos a nuestros animales y eso es enteramente nuestra responsabilidad. Bueno, esas han sido todas nuestras preguntas del día de hoy. Muchas gracias al Dr. Stark. Y ustedes ya saben, si quieren seguir recibiendo consejos de nuestros amigos los veterinarios es muy fácil. Simplemente entren a www.mimascota.tv. Ahí están todos nuestros programas. También se pueden comunicar con nosotros y enviarnos sus preguntas. ¿Alguna vez has filmado tus animales y han hecho algo repentino y gracioso? Pues envíenos tus videos. Hoy vamos a ver los videos que nos han enviado o nos han recomendado. Espero que los disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!